Heeeeh Dale un cigarro pinche coche Compra pinche pollo cara de tacuachi bodeguero Dame un puto cigarro morro Bajale de huevos pinche pollo te agarro putazos cabros Agarrate verga Dime un cigarro pinche coche Y ese morre de huelga Y ese morre de huelga Y ese morre de huelga Muy bien pollo, van a ser dos traseros de puerco Uno de tripitas y otro de mullera